La película que se estrenó primero en México porque tenía que ser en Monterrey pero al ver todo lo que está causando porque no nada más es que sea una película que haya tardado tanto y que todos estemos muy entusiasmados de tenerla por fin sino es una película que tiene una magia muy especial La pasamos muy bien en el set bueno, vi a María Conchita que hace mucho no la había visto fue un placer trabajar con Chich Merrin con Clifton Collins con Luis Gosset con estos chiquitines que están empezando su carrera pero con pie firme y derecho que me hicieron acordar cuando yo empecé mi carrera a los ocho años que también más o menos fue como esta como en esta edad donde más que trabajar juegas, juegas a ser artista Ay, ya, reporte Hollywood les mandamos un beso no se pierdan 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 no se pierdan